Jesús, a ti me rindo Hoy reconozco tu gran amor Pues en ti yo he encontrado La salvación para mi alma Si merezco tu gran amor A mi vida entera el cambio Quiero gritarle lo que Jesucristo Salvación me dio Si merecerlo tu gran amor A mi vida entera el cambio Quiero gritarle lo que Jesucristo Salvación me dio Te adoramos Señor Te sigo en esta alabanza Amigo Que me escuchas Cristo te llama Tu corazón Quiere restaurarlo Quiere cambiarlo Quiere salvarlo Chau Chau ¡Suscríbete!